San Antonio Unido necesita ganar dos de los tres encuentros que quedan en la liguilla del Grupo Norte para materializar el ascenso a la segunda división, partidos que tanto el plantel como la dirigencia los toman como tres finales y que están muy cerca de volver al profesionalismo que perdieron en el año 1983 cuando descendieron a tercera división, categoría en la cual los lilas han permanecido hasta ahora. Con esto, como cada mes se reunieron en el hotel de El Quisco para cenar y comprometerse a disputar con todos estos últimos desafíos. Partidos que se inician este fin de semana cuando se midan ante Provincial Talagante, este sábado a las 15.30 horas en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Desafío que ya tienen en la mira para afianzarse en la liguilla. Son partidos que son importantísimos, que nosotros necesitamos este fin de semana, lo que nos convoca y lo que nos preocupa es dejar los puntos frente a Talagante. En cuanto a los jugadores lesionados, uno ya se ha despidido del plantel. Se trata de Alonso Zúñiga que tras una fuerte lesión en su espalda está totalmente descartado. Baja considerable ya que Zúñiga era el capitán y pilar de la defensa. Pero su complicación lo alejó de toda esta temporada. Alonso tiene una lesión a la columna, tenemos un certificado médico. Y ante eso nosotros no podemos decir nada. Entonces Alonso tampoco podía tomar otra decisión que no es la que dice el médico. En cuanto al otro lesionado, este es el portero Gonzalo Moll, quien tiene fracturado el quinto metatarsiano, es decir, el dedo pequeño del pie. Lesión que lo alejará de las canchas en dos meses, por lo cual este cancerbero podría volver a la parte final del campeonato. Esto si los lilas siguen avanzando. Tenemos una lesión de John Agüero, que también se pidió un consejo médico, porque había también una postura de que querían rehabilitarlo al chico en una condición especial. No hay, no podemos ir contra Natura. Una cela en la cual jugadores, dirigentes y algunos auspiciadores que participaron dieron palabras de aliento para esta última parte del campeonato. Cita en la cual la dirigencia de San Antonio Unido confirmó que disputará todos los partidos de local en la Copa Chile en el estadio Eugenio Castro del Quisco. Aunque no está definida la fecha del debut ni quién será el local, pero sí está confirmado que el rival será O'Higgins de Rancagua y el partido será transmitido por el canal del fútbol. Aunque para su director técnico Milton Flores, tienen todas las expectativas en los partidos de la liguilla y en el anhelado ascenso al profesionalismo. Seguimos siendo muy claros y muy definitorios en algo, el campeonato importante del de tercera edición. Dos desafíos que tienen los lilas y que esperan nuevamente el apoyo del público que han recibido tanto en calidad de local como también de forestero. Con muchos hinchas acompañando a los lilas en su periplo en busca del ascenso. Por esto desean seguir con el apoyo en estos últimos partidos en los que será clave el aliento del público para hacer sentir la localía a Provincial Talagante, líder del torneo, cuando este sábado a las 15.30 horas comienza a rodar la pelotita en el estadio municipal Doctor Olegario Enríquez.